Pero hoy, en este Día del Locutor tan especial, quiero decirles que pude descansar un montón, me siento mucho mejor, estoy muy conforme con la decisión que tomé porque necesitaba descansar para estar bien para este programa y para la trasnoche de Canal 26, en los que soy el conductor. Entonces, bueno, prioricé eso. Pero este Día del Locutor realmente les quiero agradecer. No saben la cantidad de mensajes que recibí hoy y que un montón todavía ni pude responder. Les pido disculpas y también les quiero pedir disculpas a todas las radios del interior del país, a compañeros, excompañeros que me llamaron para salir al aire hoy por el Día del Locutor, pero realmente me lo tomé para mí. Y siempre estoy para los demás, y sobre todo este día. Pero hoy dije no, 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 voy a disfrutarlo para mí. Y no atendí a nadie, perdón. No fue de mala onda, quería estar pila para los programas. Así que les quiero agradecer, igual que hayan contado o que hayan pensado en mí para hablar del Día del Locutor. Y por otro lado, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, la cantidad de mensajes que me mandaron, diciendo cosas re lindas. Gracias, gracias. Escribí algo hace un ratito, que me gustaría compartírselos acá, con mis palabras, como me sale ahora. Yo no estudié locución para ser mejor que otros. A mí no me gusta la comparación. En general no me gusta comparar ni compararme. No me gusta. Y menos en el laburo, en lo que hago. Menos me gusta compararme y que me comparen. Cuando a mí me preguntan Héctor, y me tiran flores de, sos uno de los mejores, y eso, enseguida me sale decir, pará, no me gusta comparar. No me gusta compararme tampoco, ni que me comparen. No me gusta. Porque yo no estudié esto para ser mejor que otros compañeros o colegas que hacían lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos comparás, comparás en función de dos individuos o de dos cosas que hagan lo mismo. Para vos darte cuenta quién es mejor, qué otro, qué otra, vos tenés que comparar a dos personas que hagan lo mismo. Y yo no estudié locución para hacer mejor lo que otro ya estaba haciendo. ¿Se entiende? No estudié esto para hacer mejor lo que otro locutor o locutora ya estaba haciendo. No. A mí me importaba siempre, perdón, voy a ser vulgar, tres carajos lo que hacían los demás. Yo nunca miré para el costado. Estudié esto porque yo quería ser yo. Único. Yo quería poner al aire mi esencia. Y obviamente estudié locución porque necesitaba herramientas para poder comunicar mejor eso que yo supe siempre que tenía. Y tiene que ver con lo mismo que tenés vos y cualquiera que está escuchando. Somos únicos. Por eso no me gusta la comparación. Por eso me siento tan contento hoy. Porque digo, este es el primer día del locutor en mi vida. Hace 21 años que soy locutor. Es el primero en el que me siento totalmente pleno con todos los ítems ya tildados. ¿Me siento único? Sí, me siento único. Realmente creo que el primer objetivo que me puse en la vida profesional es ser único. Que la gente me reconozca a mí. Ok, lo logré. Después, hacer todo lo que puede hacer un locutor. Todo, ¿eh? Todos los roles los cumplí en medios recontraimportantes. Así que gracias por las oportunidades que me dieron. Tildado también eso. Trabajar con personas a las que admiro, tildado también lo logré. Pude trabajar con toda la gente que yo quería trabajar. Y me quedaba una cosa pendiente. Que era ganar un Martín Fierro. Y lo gané este año encima en esa terna, mejor locutor. Aunque no me gusta esto de comparar. Yo quería ganar un Martín Fierro. Ya lo gané. Ya lo tengo. Tildado también. Lo que soñé hace veintipico de años cuando empecé a estudiar esto. Todo lo que soñé, ya lo cumplí. Todo tildado. Eso no significa que me conforme. Todo lo contrario. Ahora voy por otros objetivos que me estoy planteando. Que no los comparto, pero yo sí me los planteo a mí. Ok, ¿qué quiero de acá en adelante? Ahora voy por eso. En esta segunda mitad de mi vida voy por eso. En esta primera cumplí todo lo que me había propuesto. Pero fundamentalmente les quiero agradecer a ustedes. A cada uno de los que me siguen en lo individual. En cada cosa que hago. En las redes sociales. En los programas de radio. En la tele. Y en cada decisión que tomo. Como por ejemplo la que tomé la semana pasada. De dejar intrusos. Me sentí muy acompañado por ustedes. En la decisión. Como Héctor, buenísimo. Héctor, está bien. Tenés que descansar. Es algo atípico. En general no pasa eso. El otro día lo hablaba con los chicos. En general. Los que laburamos de esto. O muchos de los que trabajan de esto. Viven gente que los bardea. A mí no me pasan esas cosas. Tampoco quiero que me pasen. Pero a mí no me pasan. Porque entiendo que tiene que ver con el vínculo este. De ser honesto. De no perder la esencia. De haber podido poner la esencia al aire. Y de darles lo mejor. Realmente lo mejor que les puedo dar es esto. Ojalá que les alcance. Que les guste. Que les deje algo. Porque ese también era un objetivo. Esto no lo conté nunca. Lo voy a contar ahora. Y vamos a ir a la tanda. Yo rendí mal tres veces el examen de ingreso a la carrera de locución. No me fue fácil estudiar esto. Héctor Rossi. Gracias. Primera vez bochado. Segunda vez bochado. Tercera bochado. Uy. Y en el medio un montón de gente. Que me decía. Dedícate a otra cosa. Estudié a otra cosa. Algunos locutores recontra conocidos en esa época. Me decían. No tenés voz de locutor. Vos tenés que ser actor. No es por acá. Yo no les di bola. Hice lo que quise. Y me fue bien. Pero fue duro. Porque me hicieron dudar de mí. Y eso tampoco me lo olvido. Yo doy cursos, por ejemplo. Porque quiero incentivar al otro a que no dude de sí mismo. Es lo peor que le podés hacer a una persona. Hacerla dudar de sí mismo. No lo hagan. Si son profesores, docentes. No lleven al otro a dudar de sí mismo. Hagan lo opuesto. Por eso, inviten al otro a confiar en sí mismo. Inviten al otro a que confíe en sus capacidades. Yo doy clases y fui profesor del ICER y de la Universidad de La Matanza con ese criterio. De no comparar a los alumnos y de invitarlos a confiar en su esencia. La técnica, las herramientas, todo eso. Se aprenden. Esto no es neurocirugía. Se aprenden. Pero no lleven al otro a dudar de sí mismo. Se aplica para la vida. Desde ese lugar yo voy y salgo a la vida. Y la cuarta vez que me presenté a los exámenes de ingreso, además de en el ICER, me presenté en el COSAL. Es un instituto salesiano que está relacionado a la iglesia. Rendí el último examen y había un cura que nos dijo, bueno, los que rindieron, voy a inventar ahora, el grupo B4 que rindió recién, en dos horas les dejamos acá en una cartelera la lista de los que aprobaron y los que no aprobaron. Y, bueno, entonces era, me quedo por ahí, no me voy a ir a mi casa, me quedo ahí. Pero imagínate los nervios. Esta madre decía, esta vez sí. Y me acuerdo que fui a la parroquia del COSAL, no me acuerdo ahora el nombre cuál es, entré, estaba vacío el templo, vacío tipo de película. Se escuchaba una paloma revoloteando, el solcito de la tarde que entraba por los vitró, por las ventanas, y había una imagen de Cristo crucificado colgando. Ahí, no sé si sigue estando igual, pero la imagen de Jesús no está sobre una base. Estás colgando del techo, es impresionante. La cruz cuelga del techo. La dimensión es gigante. Me acuerdo que me paré bajo ese Cristo y, a mi manera, ponéle que recé, ponéle que oré. Y dije, loco, dale, esta vez sí. No, no quiero perder más tiempo, yo no sé hacer nada, quiero hacer esto. Quiero ser locutor, decía. Ustedes van a creer que estoy loco, pero yo sentí, en ese momento, una frase. No me habló la imagen de Cristo, no escuché por los oídos, no le voy a agregar nada que no viví. Pero lo que yo viví fue una frase, que era, dejale algo a los demás. Yo, con los años, la transformé en dejarle algo a alguien. Porque hoy, en estas notas que no hice, pero muchos me mandaron las preguntas que tampoco les pude responder en audio, porque no quería ni hablar, quería estar en silencio. Era muy trascendente para mí vivir el día de locutor en mi casa y en silencio. Me preguntan muchas veces por qué estudié esto, para qué. Y yo respondo, para dejarle algo a alguien. Que es esa promesa que hice con la divinidad, más allá de la iglesia católica, olvídate de Cristo si no son cristianos. Pero yo sentí, Héctor, dejale algo a los demás. Yo lo percibí en ese momento y dije, sí, cada vez que me toque hablarle a un micrófono, voy a tratar de cumplir con esto de dejarle algo al que está del otro lado. Y ese algo puede ser una reflexión, una historia, un consejo, una mirada, o una risa, o una carcajada, o un momento divertido. Pero me lo tomé muy en serio, lo de dejarle algo al que está del otro lado. Volví al instituto, estaba la cartelera con todos los apellidos. Mi apellido es Rossi, así que la R estaba como al final de la lista. Bajé en cámara lenta la mirada, cagado entre las patas, porque digo, otra vez desaprobado. Y me acuerdo perfecto, Rossi, Héctor Gabriel, aprobado. Supe que se había generado algo ahí. Y desde ese día soy locutor, porque después estudiar para mí era como un trámite. Yo ya sabía que si entraba iba a lograr recibirme. Esa es la confianza que me tengo. Y no me olvidé nunca de eso que hoy les cuento a ustedes. Y es lo que no me olvido cada vez que me toca salir al aire. Siempre lo tengo presente. Cada vez que escucho en la tele, venimos, y se prende la luz roja de la cámara. O cada vez que se prende el cartel de aire en el estudio. El primer sentimiento y pensamiento que a mí se me cruza es eso que les acabo de contar. Y voy a cumplirlo. Por eso para mí ser locutor es mucho más que pronunciar las D finales y todo lo que aprendí, que me sirve también. Les quiero agradecer porque ustedes son parte. Cada uno de ustedes es parte de esto. Esto no se puede hacer solo. Esto es algo de comunión real. Y se los quiero agradecer. Así que bueno, ahora voy por los otros objetivos que me planteo. Pero nunca voy a dejar la noche paranormal. También lo sé. Porque este espacio me permite cumplir con todo eso que les acabo de contar. Con todo. Gracias por escuchar esto. Y perdón por ser autorreferencial hoy. Pero bueno, permítamelo. En general no hablo de mí si no está pensado lo que voy a contarles con un remate gracioso. Con algo que les deje algo. Pero bueno, quería contarles esto. Héctor Rusi. Gracias, gracias Betty.